Todos están conscientes de que todos están en un gran nivel y que no pueden descuidarse ni darle entrada a nadie porque se pueden quedar afuera. Así de claro, el piojo Miguel Herrera, técnico de la América, no se cansa de advertirlo. El que no esté al nivel se queda afuera y no se guarda la alineación para medirse a Cholos. La alineación arrancamos con Paul, Emanuel, Bruno, Vargas, Guido, William, Ibargüen, Renato, Jerem y Oribe. Aunque por supuesto, Herrera rebosa de felicidad por el invicto de su equipo. Tranquilo, contento, consciente de que todavía falta mucho, de que si el equipo sigue manteniendo esa orden, esa actitud, esa determinación, seguramente la alargaremos más. Y eso obviamente la exigencia es parte de nuestro cuerpo técnico, tenerla a tope de los jugadores, no estarles exigiendo que no se relajen ni en los entrenamientos y eso obviamente buscamos. Eso sí, al final advierte, nada de volarse porque ser líderes no les da trofeos ni campeonatos. No hemos ganado nada, si somos los mejores es porque lo que hemos mostrado en la cancha, pero todavía no ganamos nada, todavía estamos muy lejos de aspirar a un título para pelearlo. Estamos en proceso de la calificación en los dos torneos, todavía no se gana nada.